¿Qué es lo que es, mi gente? Soy yo, Villano San Antonio Stone. En esta vuelta vengo con mi hermano, la llave real. Oye, ¿qué es lo que es? Dile. Yo no sé por qué cuando bebo me da pa' buscarte, me da pa' llamarte. Y eso que tú eres mala, que te gusta que te huele, que te rompan en cama, que te rompa la fresita con la macana, que te barra de mi crema, tú ahí estás a chapa. Tiene el timón, tiene la nave, quiere que se lo siembre y más nunca lo saque. Meneando la chapa, ella tiene la clave, cuando la pongo en pose no quiere que la cambie. Tú eres de gas, mi hermano, tú no gata. Llegate al party, mi hermano, en esa calcacha. Suelta tu falacia, que tu mujer no me aguanta, que si le doy comandamanito te la dejo ancha. Tiene un booty que me controla, no le gusta que le den cotona. En NBIP ellas bajan solas, anda conmigo porque tengo la moña. Abusando de mí. Abusando de mí. Yo no sé por qué cuando bebo, me da pa' buscar a ti, me da pa' llamar a ti. Y yo sé que tú eres mala. Que te gusta que te guayes, que te rompan en cama. Yo sé que te gusta. Que te rompa la frencita con la macana. Ah, ah, ah. Que te barre de mi crema, tú ahí estás a chapa. Ah, ah, ah. Mala, mala. Oye, después del par de trago a mí me da pa' llamarte. Mate, mate, mate. Yo sé que tú eres mala. Abre, date, te voy a dar con el bate. Macana, macana, pa' machacarte. Cuando me pongo loco, lo que me da es pa' buscarte, buscarte y robarte. Pare con gachi, man. Lo que te quiere es ratón, la macana, macana. Yo sé que tú eres bacana. Terminamos bebiendo, buscándo en la cama. Hasta que salga el sol, mami, pa' que mame, 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 mame. Mami, cogiendo pila de sol pa' que mame, 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 mame. Rancha, pa-pa-pa-pan, rancha, pa-pa-pan, rancha, pa-pa-pa-pa-pao. Abusándole a mí. Rancha, pa-pa-pa-pan, rancha, pa-pa-pa-pa-pao. Rancha, pa-pa-pa-pan, rancha, pa-pa-pa-pa-pao. Abusándole a mí. Rancha, pa-pa-pa-pan, rancha, pa-pa-pa-pan, rancha, pa-pa-pa-pao, pa-pa-pao. Hasta que salga el sol, mami, pa' que mame, 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 mame. Mami, yo estoy puesto pa' ti, estoy desacatado. Yo sé que tú eres mala y todo. Y que tienes pila de tigueres chapeado. Pero a mí me da pa' ti cuando yo me pongo a beber. A ti te gusta que te hagan de todo. Y tú sabes que eso lo vamos a romper. Dime qué es lo que es, tengo genesis, tengo mujer, tengo mamas que están como es. Aquí lo que está todo el mundo es, bebé, pégate y no deje de mover. Yo no sé por qué cuando bebo me da pa' buscarte, me da pa' llamarte. Y eso que tú eres mala. Que te gusta que te guayas, que te rompan en cama. Que te rompa la fresita con la macana. Que te barres de mi crema toita esa chapa. Mala, mala. Yo sé que te gusta. Ay, sí. Ay, sí. Gracias.